¿Por qué la decisión que nos hace? Hemos tomado tanto del gobierno de Colombia como del gobierno de los Estados Unidos en aplicar ese uso particular a este material que bien puede servir para la guerra y para otros ocultos. Y lo explicaría brevemente. Se trata de salvar la selva nación. ¡Gracias!